Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Oye amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo y en pantalla os voy a dejar con mi primera partida en Crystal War La verdad que fue una partida bastante, bastante guapa, sobre todo en el bando defensor Al principio la verdad que no hay mucho enfrentamiento, pero sinceramente la partida en general está bastante, bastante guapa Así que bueno, ya sabéis, un like, una suscripción se agradece muchísimo Activar la campanita para que lleguen todos los vídeos, en este caso toda la notificación de todos los vídeos que va subiendo sobre esta nueva temporada Crystal War Así que como digo chavales, no me voy a entretener más y os voy a dejar directamente con la partida Vamos allá, lecho Van a morir los dos ya Ah, hostia, no me creo que haya matado literalmente el notas ese desde el principio, tío Vale, pero gente, ¿qué hacemos? ¿entramos ya por...? Oh my God, bro, ¿qué? Cabrón, a la izquierda No queda ahí, aunque vale, ande bien, piscito ¿Se complica? Oiga, querido hermano, bro Oiga, el pavo este Oiga, has cometido todo el baiteo, narco, has entrado como un melón Yo que iba a hacer el refrag no podía Está el pavo escondido, ¿no? Si no, se lo ha llevado, he ido a hacer el refrag y nada, me la ha enchufado a mí ¿Aparatito? Hay uno en banana, hay uno en banana, uno en doble Puro banana Esa ahora sí Ahora le he tirado cuatro manos No han reforzado, ¿eh? Si tienes plancha, tienes plancha Ah, hostia, no han reforzado Vale ¿Te vas a abrir ahí? No me tunda a hacer eso Es que ahora menos Oh, me mató con... Ah, no lo escuché Hostia, pues es... Lo has visto que lo peo Pues él es igual, tú, ¿eh? Que los otros Pues se va a 60 de fob, tú Hostia, se va a pipa Hostia, claro, mira quién era el otro, también te digo El otro se tiene en el frakipo, que se ha hecho diámetro 0 baja en 5 rodas Los dos, ¿eh? Son dos amigos, ¿eh? Atento cuando dispara Es que son nuevos, tío, yo creo que los pone el free weekend este No sé, pero el free weekend ya ha acabado, ¿no? O... La gente que le ha gustado el juego, se ha comprado Ah, claro Claro, claro Atento cuando dispara, en plan de tirito a tirito Y se la ve igualmente para arriba Podríamos glucear, podríamos glucear por garaje, ¿eh? Gluceamos por garaje Vale Todos garaje, 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 frontal de embarcamiento Pero tienen una clash, ¿no? No, en algo tranquilito Sí, sí, sí Putra de mamame, la puta mierda esa sé, cabrón Vale, ahora Ojo porque creo que se estaban acercando, así que no sé si habrá alguien Lo malo de este arma es que apunta muy bien Es verdad, que tiro ahora el drone directamente, tío Avise, ¿vale? Vale, pues tienes la clash a la derecha justo, escondida, con el escudo puesto Vale ¿Fue a la derecha o no? Estás sola, de hecho Está sola, le puedes pusear Está sola, está sola De momento sí ¿Qué coño haces, tío? No he visto a la clash más mal en la vida La verdad que sí Tío, hay unos pequeños agujeritos en la pared, ¿vale? Y está chido de forzar Para que hagas prefer Vale Voy a seguir droneando ¿Y esa clash? Marbon, nadie Va Vale Hay que quitar esto, saltando con el drone cuando tenga la info En escalar no hay Vale Aruni en conector El lado se solta poco y nadie Entro bóveda Vale, tenemos uno conector, ¿vale? Conector uno, te marco Entro bóveda Un poquito ascensor Ascensor nadie, ¿eh? Voy para allá ¿Mana? Aruni muerta, sí Ahorita rotaciones, ¿vale? ¿Vale? Vale, plantando Vale, mármol uno Están todos atrás, diría Están todos atrás, diría O sea O sea O sea No, la verdad Se ha venido Se ha venido a la puta cabera, tú Estás poniendo a las ahí, ¿verdad? Toma, va Que vuelvas, va Vale, mira a ver el servidor de Pablo Ay, está holdeando Agachadita, tío Esperando a caer Servidores Entonces Quiero hacer el 360 Si no el 360 no se hace nada Nah, esto es una tontería Porque Aquí la gente es que no hace nada O sea, ni dejen de bien O sea, uno Es que es Parece que son literalmente jugadores nuevos Todos Bro, ¿qué haces, bro? Literalmente me he muteo ahí Bro Me ha asustado y todo Este pavo Era... Era muy poco gustoso Bro, bro, que se nos muere No, le he vuelto a mi para abajo Me he muteo y... Suena a una vieja de forma, eh Ha quitado los hatches Quitado los hatches ¿Cómo que quitaron los hatches? ¡Ah, es verdad! ¿Se lo oye? Sí, sí, sí Eh, cerrad mis trampillas si podéis, ¿vale? Os abro las trampillas Las que haya No va, no voy a estar La tercera planta, ¿no? No, puto imbécil, bro ¿Era esa o no? No, men, la ya está Nada, bueno, entonces, eh Oye, fue tu brigado Oye, pues, depende bien Es un brigado, bro Vale, KazKam, pa' abajo Estamos pa' abajo Hostia, aquí no me ha reforzado ni... Ni padre, eh, te digo Nosotros tenemos que reforzar toda la trampa... Vale, vete pa' abajo Tenemos que reforzar la trampilla, no ha reforzado ni una, tú Hostia, te ha abierto la trampilla Oh, verdad Creo que vení por acá de un chavo, Dillon ¡Hostia! ¡Fuza aquí! Uh, 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 uh El fuzil se ha de un poco achantado, ahora Vale, vienen por si viniste Vale, le jodío yo tú, quita la kill pa' mí Si pusieran servidores No, yo por lo menos no Si pusieran servidores son míos Tipo la puerta y todo eso Un buen escudo ahí de mi colega, eh Para aguantar ahí Guau, es que vaya defensa de mamelucos, tío Porque estoy solo aquí en punto, tío Es que también te estoy cubriendo mil posiciones, tú Bro, ponte lo ¿Dónde es eso? Muerto Se me vale mucha gente, dos personas, creo Vale Ah, te estoy cubriendo ahí, vale ¿Desde dónde es eso, bro? No, es fuera, en servidores Es mucha gente de servidores, eh Tengo humitos preparados Vamos, amigo, piquearme ¿A la de esas? Han sacado de aquí a la pava esto Narco, lo pillas, eh Tengo mucho ping, bro Aguanta, vale, te voy a aspirar los humos Sí, tranqui Uno muerto Uno también aparece Tienes unos pasillos ya contigo Tienes unos pasillos ya contigo Muerto, vale Mátalo, mátalo, a ver cómo se ve Ah, pues sí, me lo da a mí Pero a mí me ha dado 75 puntos Ah, pero me la ha sumado a mí Ah, tío, va tú ¿Dónde es eso? No escucho bien No se tira, tú, el cagado Estaba tirada con la que tengo ahí montada Oye, Melo No te digas de cola Perro, te mato A ver, se ve que viene detrás Pero es cierto que no se ve en el pasillo ya Buena, 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 buena Vale, a ver Te ha dado a ti como la kill O sea, te ha dado a ti el marcador como tal Pero a mí me ha subido la kill No, diré que no Tú tenías dos antes Pues qué mal hecho está eso, tío Ya, no sé Yo tenía... No, de hecho Yo creo que el único que me ha dado O sí Lo has matado antes O sea, en esta ronda creo que has matado Yo he matado al Fuzz en esta ronda, sí No, sí, claro, sí No, no, sí Estos dos han sido en esta ronda, sí Al Jackal no me la ha contado Sí, a mí sí Yo llegaba a dos A ver, está bien realmente, ¿sabes? No pasa nada Vale Porque aunque a ti te ponga como que lo has matado tú Me lo sumo a mí y a ti no, o sea, está bien El susto que me metí con ese Men, ese sledge tirado en la esquina en grave, bro Oh, my God Buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien o qué, tío? Vale Ok Vamos a la rotación ¿Qué, qué, qué haces, bro? ¿Pero qué haces? Sí, pero para venir Digo Es que parece una vieja, tú De 90 años Literal, tú Venga, suma la vida y a tope Vale Ponemos aquí refuerzos ¿Han hecho este pasillo más pequeño? Sí Está bien ¿Qué pasillo han hecho más pequeño? Faltan chalequitos, ¿eh? No sé si alguien... Pues el equipo, que no coge ni uno No ves esto más corto, Pablo Este es el pasillo justo de aquí Entre la puerta y la esquina Sí Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Buah, ahora es una gozada Me lo paraba los defensores Y la clara olla que esté invertida, tío Es una gozada que flipas, bro Tío, la situación es que me están abriendo los mamelucos, tío Claro, a ellos les sube la polla Que me lo estoy haciendo en el huevo, pues... Es que esto es que locura, gente Es que puedo jugar aquí, literal Pongo unos cálces ahí No me saca Esperemos que se lo muera, tú Que se muere Está reconfusillo Buena, algo, ¿eh? Lobby, lobby, lobby Dos, dos de lobby Vale Depéis, mira, camaritas Vale, repelean... Vente a la joven La madre que lo parió, bro La madre que lo parió, bro Ve para el principio Y tú, me lo cargo ¿Dónde está? Vente a la joven El menos uno, pero en principales gente, ¿eh? Gente ya metida cerca de un ADB Es que no se haga más allá, toma Cerca de banana Y una morda Un banana o uno, ¿vale? Se mete archivos, 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 Pablo Archives, white, archives One skylight ¿Qué pasa? Archivos, archivos ¿Archivos abajo? ¿Está contigo? Cuadrado, cuadrado, arriba Ah, vale, está cubado el carajo Te digo, pensaba que había un banana, tú A lo mejor se mueve Pues no, no se ha movido, no ¡Vamos! ¡Let's go! Vaya, vaya, vaya Estrés de partida Vaya, vaya Vaya, estrés de partida Sí, literal, tío Vaya tela Pero buena, buena Está bien Está bien Partida Banco Nice Está guay Está guay Bueno